El moridero. Está por bien. Tú, si te mueres antes que yo, no irás, platero mío, en el carrillo del pregonero, a la marisma inmensa, ni al barranco del castillo del camino de los montes, como los otros pobres burros, como los caballos y los perros que no tienen quien los quiera. No serás descarnadas y sangrientas tus costillas por los cuervos, tal la espina de un barco sobre el ocaso grana, el espectáculo feo de los viajantes de comercio que van a la estación de San Juan en el coche de las seis, ninchado y rígido entre las almejas podridas de la gavia, el susto de los niños que temerarios y curiosos se asoman a la borde de la cuesta, cogidos a las ramas, las tardes de domingo, cuando salen a comer piñones tostados por los pinares. Vive tranquilo, platero. Yo te enterraré al pie del pino grande y redondo del huerto de la piña que a ti tanto te gusta. Estarás al lado de la vida alegre y serena. Los niños jugarán y coserán las niñas en sus sillitas bajas a tu lado. Sabrás los versos que la soledad me traiga. Oirás cantar a las muchachas cuando lavan en el naranjal y el ruido de la noria será gozo y frescura de tu paz eterna. Y todo el año los jilgueros, los chamarices y los verderones te pondrán en la salud perenne de la copa un breve techo de música. entre tu sueño tranquilo y el infinito cielo de azul constante de mujer. La púa. Entrando en la dehesa de los caballos, platero ha comenzado a cojear, me he echado al suelo pero hombre ¿qué te pasa? Platero ha dejado la mano derecha un poco levantada mostrando la ranilla sin fuerza y sin peso sin tocar casi con el casco la arena ardiente del camino. Con una solicitud mayor mayor sin duda que la del viejo Darbón su médico le he doblado la mano y le he mirado en la ranilla roja. Una púa larga verde de naranjo sano está clavada está clavada en ella como un redondo puñalillo de esmeralda estremecido estremecido del dolor de platero he tirado de la púa y me lo he llevado al pobre al arroyo de los lirios amarillos para que el agua corriente con su larga lengua pura le lama la heridilla después hemos seguido hacia la mar blanca yo delante el detrás cojeando todavía y dándome suaves topadas en la espalda las golondrinas ahí la tienes platero negrita y vivaracha en su nido gris del cuadro de la virgen de montemayor nido respetado siempre está la infeliz como asustada me parece que esta vez han equivocado las pobres golondrinas como se equivocaron la semana pasada las gallinas recogiéndose en su cobijo cuando el sol de las dos se eclisó la primavera tuvo la coquetería y levantarse este año más temprano pero tuvo que guardar de nuevo tiritando su tierna desnude en el lecho nublado de marzo da pena ver marchitarse de encapullo las rosas vírgenes del naranjal están ahí platero las golondrinas apenas se las oye como otros años cuando el primer día de llegar lo saludan lo curiosean todo charlando sin tregua en su risado gorjeo le contaban le contaban a las flores lo que habían visto por áfrica sus dos viajes por el mar echadas en el agua con el ala por vela y en las garcias de los barcos de otros ocasos de otras auroras de otras noches con estrellas no saben qué hacer andan mudas desorientadas como andan las hormigas cuando un niño les pisotea el camino nos atreven a subir y bajar por la calle nueva en insistente línea recta con aquel adornito al fin ni a ponerse en los alambres del telégrafo no, no me va bueno platero las golondrinas se van a morir de frío